Buen día, yo soy Miguel Ángel Rosario de Villapopi, actualmente presidente de la Cooperativa de Producción y Trabajo de Villapopi. La agricultura de Villapopi es muy diferente a la agricultura tradicional. La comunidad de Villapopi hoy se está dando cuenta que las reuniones, los talleres que hemos recibido, no han sido en vano, porque nosotros tenemos un gran paso adelante, gracias a la FAO. Eso se basa en la enseñanza, talleres que hemos recibido de varias instituciones. La FAO es Superate para enseñarnos a usar menos químicos en los terrenos. Aquí en Villapopi tenemos 24 parceleros productores. En la Cooperativa somos 18 y generamos empleo entre 2 y 3 personas, cada uno, para el sustento diario de Villapopi. La agricultura es importante por medio de la alimentación, porque nosotros aquí tenemos una agricultura sana, de nosotros, la consumamos nosotros y la damos a consumir para adelante, la vendemos y es de mucha calidad. Yo me siento muy agradecido de este proyecto, con el impacto que hemos tenido, muy agradecido y no solamente yo, todos los agricultores. Tenemos brócoli de este lado, zanahoria, fresa, ajíes. Mi papá trabaja sembrando frutas y vegetales. Yo como zanahoria y blócoli, tomate y fresa y me gustan porque son ricas y saludables.